Buenas tardes, to amo a todos. Gracias por estar otra vez en otro programa o en otro podcast. Queremos daros las gracias por el seguimiento que estamos teniendo y recordaros que estamos cerca del Día de la Madre Visila y que tenéis que poneros en contacto con la ASCB para hacer algo conjunto en ese día, que es un día especial para todos nosotros. También recordaros que quieren realizar desde la ASCB nuevamente reactivar el MIS y el Míster Visila y están a la espera de que os apuntéis. Esperemos que haya mucha aceptación y que os apuntéis para que podamos realizarlo en este día. Y sin más, vamos a comenzar. Vamos a presentar esta tarde a Guillermo Acapó, to amo a todos. Potó. 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 Potó también. Visoco, Guillermo Acapó Visoco. Visoco. La apellida de la madre. Sí. Muy importante. Siempre digo lo mismo, porque siempre me ponen el primer nombre, o sea, el único apellido. ¿Cómo me has dicho que es? Visoco. Visoco. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu madre? Lucía. Perdona, Lucía, por olvidarnos de tu apellido. Bueno, pues empezamos. Guillermo, ¿lleva muchos años en el activismo? Llevo, quien dice, un lustro. ¿Un lustro? Pues ya son años, ¿eh? Ya son años. Sí, bastante joven, ¿no? Sí. Pues sí, para ser joven lleva mucho tiempo. Sí, sí, no. Llevo bastante, bueno, creo que bastante desde los 14 años. Bueno, recuerdo, 13, 14 años empezó mi activismo de manera inconsciente, fíjate, y hasta la actualidad. Y sí, sí, ya son bastantes años. ¿Qué te llevó al activismo del antirracismo? ¿Por temas de sufrimiento de racismo? Pues mira, mi activismo empezó quejándome de cómo los profesores impartían la historia de África. Ahí por eso yo dije que empezó mi activismo de manera inconsciente. O sea, digamos que daban una visión de África, ya sabes, ¿no? Que siempre en clase cada vez que se hablaba, bueno, vamos a hablar sobre la historia de África. O sea, y todos los alumnos mirando al único negro que hay en clase. Y entonces, pues contaban, ¿no? Hablaban de cuestiones que nada tenían que ver con lo que es África. Y yo siempre me quejaba con los profesores. Pues no, esto no es así, no sé qué tal. Apenas con 14 años, 14, 15 años. Y digamos que ahí como de manera eso, ¿no? Inconsciente, pues me quejaba y les decía que no, que la historia de África no es esa. África no es toro-cabañas, no sé qué tal. En fin, los tópicos, ¿no? Típicos, bueno, tópicos racistas, ¿no? Y ahí empezó. Y fue con, sí, con 14 años. Y bueno, y continué, pues esa pelea con los docentes. Yo con esta queja siempre, pues, me expulsaba. Porque Guillermo se ha quejado, Guillermo se ha quejado de esto. No deja hablar, no sé qué tal otro. Y luego, pues, me empecé a juntar con gente muy de izquierdas, que también, digamos, que tenía, defendía situaciones que antes no lo terminaba de entender, hasta que evidentemente uno no madura. Empecé a entender, pues, que había otras problemáticas que también me afectaban a mí, ¿no? Y eso, 14, 15, 16, más en el antifascismo. Pero luego también me di cuenta que la gente de izquierda, el antifascismo, que defendía el derecho a la vivienda, el derecho a circular libremente. Y empecé a decir, oye, pues, hablamos de todo esto, pero no hablamos de la cuestión del racismo en España. Ah, sí. Tenía también, empecé a tener algunas diferencias con ellos. Y luego, pues, me aparté y empecé, pues, ya, yo ya te estoy hablando, ya cuando tenía una edad bastante ya adulta, empecé, pues, a leer más libros, a conocer autores, a abrirme un poquito más a la realidad, porque yo sabía que había una problemática hacia la población negra aquí en España, pero no sabía cómo denominarlo, por así decirlo, ¿no? Pues yo sabía que existía, no sabía cómo llamarlo. Y empecé, pues, eso, mi curso, pues, en el antiracismo y hasta el día de hoy, que sigo en la lucha y siempre me defino como una persona afroactivista, evidentemente, defendiendo los derechos de cualquier persona y de cualquier origen, denunciando cualquier vulneración de derechos, pero sobre todo también conociendo la historia del pueblo negro y sobre todo también, sobre todo, de la historia del pueblo gubi, ¿no? Porque lo has dicho muy bien, porque lo que se conoce de la historia de la África negra es a partir del siglo XVI o del XVII. Sí, pues ahí... Sí, desde atrás ya no se conoce nada más. Efectivamente. Y lo que te pueden contar, te pueden contar cualquier falacia. De hecho, es que empieza la historia, la historia para la gente, para Occidente, la historia de África empieza desde el proceso de la esclavización, como si antes no hubiésemos tenido una historia. Efectivamente, como si antes no hubiésemos tenido una historia y eso es lo que se inculca aquí, se inculca en las clases y ahí es por eso también tenía todo esto de decir, no, 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 había una historia, ya teníamos una historia, ¿no? Como también en Guinea, ¿no? Eso es como decir, bueno, la historia empieza desde que los españoles pisaron en Guinea-Cortollars, bueno, a ver, ya teníamos una historia antes, ¿no? Claro, sí, es que es eso. Tú te pones a ver que, yo alucino, te pones el canal famoso de documentales que hay en España y te están hablando todo el día de Egipto. Efectivamente. Te están hablando de Egipto, de las pirámides incas y mayas, que son milenarias. Si te cambias al canal nacional donde pones los documentales que hablan de la cultura hindú milenaria, que esto era edad, o no, perdón, la de África, ¿no? Estos empezaron en el siglo XVII, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente. Eso no existía. Ahí es donde para ellos comienza la historia, ¿no? Y también que mucha gente, ¿no? Estos, digamos, científicos o doctores de la sociología y no sé qué tal, que hablan de África desde un proceso que nunca han pisado África y se lo han pisado así lo de luna de miel. Porque han dicho, he estado en África de luna de miel, así que yo sé lo que es África y ya es como... O porque han estado ahí dos semanas, una semana y yo ya sé... O como el antiguo rey de este país que se iban ahí de safari a cazar animales. Efectivamente. O sea, eso es lo que se iban ahí de África. Efectivamente, efectivamente. Y por eso creo que también es eso, ¿no? Que al día, el día de hoy y en los momentos en los que estamos, que en los últimos años que ha habido ese crecimiento de personas activistas haciendo una pedagogía muy importante de donde procede la historia del pueblo negro, las terminologías, los términos, lo que es el racismo, el racismo institucional, el racismo estructural, identificar todo eso. Ese es un trabajo pedagógico que tendría que estar haciendo el Estado, que tendría que estar haciendo los centros educativos. Pero bueno, ya lo hacemos las personas activistas y creo que es un trabajo bastante laborioso y bastante como... Es horas de dedicación, investigación, análisis y poder comunicarlo a la gente en el que entienda qué es y qué significa ciertas cosas, ¿no? Y también, muy importante, que yo creo que es el... También que no se nos olvide el activismo, no solo denunciar los procesos de Occidente hacia África, ¿no? Sino también conocer nuestro pueblo, conocer nuestra historia, conocer nuestros valores, más allá que estemos a distancia. Y oye, si hay un espacio donde pueden ofrecernos esto, como es la Asociación Cultural Bubi, pues bienvenido sea el conocimiento, el espacio y acudir aquí para que aprendamos, aunque seamos activistas, no dejamos de aprender, ¿no? Sí, bueno, y una cosa... Hay una cosa que... Bueno, en otros programas hice una pregunta a una invitada que le pregunté que si ella pensaba que si los negros eran muy racistas. Yo le di mi opinión, o sea, no te voy a hacer esa pregunta a ti, pero la que te voy a hacer, que tú sí piensas que los negros somos clasistas y tribalistas. ¿Eso sí lo puedes pensar? Todo el mundo somos clasistas. Bueno, hay diferencias de clase. Sí, sí, pero ¿tribalista? ¿Tribalista? Intento... Pues no sabía qué decirte. Creo que voy a hacer bastante plurente. No, no, no. No, no, o sea... No, en el sentido, porque a mí me gusta, cuando respondo a alguna pregunta, me gusta, digamos, cómo analizarlo en profundidad, estudiar, e intento no ser torpe, dar una opinión, sin antes hacer unas valoraciones más profundas, unos estudios más profundos, y así que si me das mi tiempo, y si me invitas para la próxima vez, en el siguiente capítulo, te respondo a esta pregunta, después de haber analizado si realmente... Yo sí me voy a mojar. ¿Sí? Mojate. Yo sí me voy a mojar. Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí. Porque en nuestra cultura, enfocando lo que es el África entera, sí somos tribalistas. Mira, me voy a mojar, yo una parte que sí sé, pero sí que la siguiente vez que me invites, te voy a desarrollar ya toda, te voy a dar toda la respuesta, pero sí que te voy a dar una pequeña, una respuesta así mínima, en el que sí que tengo bastante conocimiento en ello, y es que creo, me mojo en eso, que creo que podemos ser tribalistas, pero porque también por una cuestión histórica, una cuestión histórica de cómo Occidente dejó a África una vez que salió de África, esta ocupación, esta invasión hacia los países africanos, y evidentemente, dejó como una especie de cuestión de clase dentro de nuestra propia, de nuestro propio pueblo, en el sentido de, bueno, quienes gobiernan son X tribu, quienes sostentan un poder económico es X tribu, pero es lo que te digo, que fue ese proceso de colonización, y sobre todo cuando se fueron, dejaron, pues digamos, todo hecho... La ganancia. Efectivamente. Entonces, ahí sí te puedo decir que si existe este tribalismo, para mí que es consecuencia del colonialismo y sobre todo de cómo Occidente salió de África, muy chiquitajoso. Venga, dale ahí. No pares las preguntas, por favor. ¿Qué te llevó a militar en los movimientos antirracistas sociales? ¿Qué me llevó a militar? Además de las vivencias en la escuela, en el colegio, instituto. Sí, yo creo que estaba cansado, ya que la policía, cuando iba a jugar al fútbol, con mis colegas, siempre venía la policía, nos pagaba documentación, salía del instituto, documentación, ya en la edad de trabajar, salía del trabajo, documentación, y dices, madre mía, la Virgen Santa. Antes yo lo normalizaba, antes era como, bueno, están haciendo su trabajo, ¿sabes? Están haciendo su trabajo, pues luego empecé a levantar la mirada y observar a mi alrededor y yo veía que es que las únicas personas que están en esta calle, quienes se están preguntando son gente negra y las demás se están caminando que son gente blanca y empecé a mirar, y empecé a observar las miradas de la gente blanca hacia nosotros y ahí empecé a entender y empecé a, oye, ¿por qué a nosotros nos estás pagando? Si esos chavales también que han ido a jugar a fútbol, que son blancos, salen en las mismas pistas, no les has pagado, ¿no? Oye, yo salgo del trabajo y por qué al que está detrás de mí o al que estaba delante de mí y que justamente es una persona blanca no le has pagado, pero justamente a mí me estás pagando, ¿no? Para lo típico, ¿no? Control rutinario y... Sí, sí, sí. O como dicen, es que no, es que estamos buscando un... Bueno, lo que me decían a mí en mi época, no es que estamos buscando un perfil de tal de... Y yo les contestaba, ¿y yo encajo en el perfil que he estado buscando de delincuente? Sí, efectivamente, sí, sí, o sea, o es esto, o es justamente de, oye, estamos buscando un perfil, no sé qué tal, había una serie, voy a hacer aquí un paréntesis, había una serie que es Todo el mundo odia a Chris, Todo el mundo odia a Chris, y había como una especie de capítulo en el que, en el instituto, no sé si había, había habido un robo o algo así, y la policía estaba tomando datos a una persona, ¿no? que es blanca y la persona blanca le decía, bueno, pues sea una persona alta con esto, con ese reloj, vestía de esto, vestía de lo otro, y la policía lo que entendía es negro, 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 entonces es como, y es como, y en principio antes digo, hostia, pues a lo mejor la policía entiende esto, ¿no? de, estamos buscando perfil, ¿cómo es el perfil? Bueno, pues negro, llevaba negro, camisa negra, pantalón negro, 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 y me hizo bastante, bastante gracia la verdad, la verdad, este capítulo, la verdad que me dio, me dio mucha gracia este capítulo, y justamente, pues eso, ya cerrando este, este paréntesis, yo creo que, intuyo que no sé si es que les, les educan así, o tienen ahí metido en la mente de que, mientras sea negro, tú encajas en el perfil, básicamente, porque, porque es negro, ¿no? Como también cuando suelen decir, las personas blancas, cuando hablamos mucho del proceso de la esclavización, no, y nosotros también aquí los blancos hemos, hemos sufrido un proceso también, todos hemos sido esclavos en algún punto del, en algún momento del tiempo y tal, pero hay una gran diferencia, la diferencia es que, cuando una persona blanca, sufrió un proceso de esclavización, esa persona blanca podría escapar y meterse entre las personas y no haya identificado, pero una persona negra que escapaba, es que solo una persona negra, estamos buscando a una persona negra, así que es imposible que tú te puedas, digamos, esconderte a la multitud, ¿sabes? Entonces, ese es un, era una de las grandes diferencias, ¿no? Pero a tu pregunta, volviendo. Y a lo que ibas tú, bueno, cuando, cuando estudiábamos, ¿no? Pues siempre hemos estudiado lo de, la invasión de los moros en España, O sea, quédate con el dato. Sí, sí, sí. Invasión de los moros, pero luego, cuando los echaron del Anándalus en el 1400, no me acuerdo, 1400 algo, que a los pocos años, cogió Cristóbal Colón, que se rumorea, bueno, que nos han dicho que eran solo tres barcos, pero eran mogollón más, porque con tres barcos no te haces con un país, ¿sabes lo que te digo? Bueno, cuando cogieron los tres barcos, ellos te hablan de proceso de colonización. No es proceso de invasión. No es un proceso de invasión, es una colonización. ¿Qué? Ya, pues en el siglo XXI la gente se queja, bueno, es que nos vienen a invadir, ¿no? Yo siempre solo decir, bueno, los invasores se quejan que los invadiros se están pisando el suelo occidental. Es una palabra que se usa mucho que yo odio, ¿no? Cuando hablan, ah, no sé qué, porque, además que es una palabra que usan muy cotidianamente, o sea, ya no solo a nivel coloquial, sino a nivel en redes sociales, en televisión, en radio, cuando, ah, sí, por los países colonizados, no, o sea, ¿qué es eso del país colonizado? Es, habéis hecho una invasión, habéis entrado por el morro, habéis quedado, os habéis llevado lo que os ha dado la gana y ya está. Sí, 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 totalmente, totalmente invasión e intervención a nivel político también, a nivel social y sobre todo es eso, ¿no? Y lo que tú dices y también lo suelo comentar mucho, ¿no? Que es eso de, bueno, es que, jolín, es que no vienen en Bari aquí en España. en cuanto a ratos es falso, para empezar, en cuanto a ratos es falso, pues es mucho más, es mucho más, es mucho más corto decir que vienen en Bari que hablar sobre cifras, ¿no? Que es totalmente falso y, sí, lo que te dije antes que siempre solo decís, bueno, es que los invasores se quejan de que los invariros somos nosotros y estamos pisando suelo europeo. Sí, pues a raíz de lo que has dicho, y ahora me voy a meter con la esta porque nos estamos diciendo, madre, hay un humorista es que no me acuerdo cómo se llama, pero, pero era muy bueno, pues se empezó a hablar de, es lo mismo racismo, Pero empezó a hablar de, pues que, o sea, pues que California era mexicano, ¿no? De cara, el tío salía hablando que no es en base a eso, pero bueno, empezó a decir, porque California tiene San Francisco, tiene San José, tiene Los Ángeles, y él se habla español, y dice, o sea, que San Francisco es mexicano. Y luego ya se fue metiendo, que solo fue lo que más gracia me hizo, y ya se fue metiendo con el tema de las invasiones. Claro, el tío salió diciendo así, colonialismo, dice, ¿qué es el colonialismo? Si la gente ya estaba ahí, y el tío puso los ejemplos que ahí la gente, claro, como es humorista, o sea, pues era para que ahí se salió diciendo, dice, voy a ir a tu coche, que esté aparcado, me voy a meter, o sea, voy a entrar, lo voy a arrancar, y cuando llames a la policía para sacarme del coche le voy a decir, no, no, lo he colonizado, no me puedes echar de aquí. Tú fíjate que necesitamos tanto los humoristas como la gente para que entiendan cómo fue el proceso, y hay que explicárselo a la gente cómo fue el proceso, y aún explicándose mediante el humor, o mediante, yo qué sé, datos, o incluso dibujo y en papel, la gente sigue como muy atascada en esto de que, bueno, nosotros no, nosotros lo que hicimos fue haceros mejor, personas, como dicen, no vamos a ver, antes de que viniese no íbamos personas, o qué, ahí está, ¿sabes? y es como una especie de que ellos inventaron, digamos, todo el ser, todo lo que viene siendo la, ¿cómo se dice esto? la buena educación, el bienestar, incluso, incluso, incluso las formas de hablar, incluso el, bueno, tú hablas español, tu español no es muy bueno, así que, y es como siempre que, siempre alejándote, ¿no? y lo que te dicen también que a mí es una, es una cosa que me repatea, que yo lo suelo contestar así cuando te dicen, es que os ponéis a hablar y es que habláis en swahili, y le digo, ¿tú sabes lo que es en swahili? y le dices, no, digo, ¿y entiendes el ruso? ¿o entiendes el griego? ¿o el checo? digo, tú cuando hablas y no te entiendo, me suena como eso. O como por ejemplo, bueno, dime el idioma africano, ¿cuál es vuestro idioma africano? Es como, vamos a ver, para empezar, África es un continente que tiene varios países, ¿no? Eso es lo que también. Pero bueno, yo creo que es un fruto de, esto es fruto de un proceso también de alejar las culturas que no viene siendo lo que es parte del occidente, todo lo que no es parte del occidente, todo lo que no es parte de occidente, Europa, ¿qué o yo eres? De mi punto de vista. Es todo lo que es parte de África, porque es lo que estamos hablando, tú te pones a hablar con, o sea, hasta el Papa reconoce, hasta el Papa, reconoce al de, ¿cómo se llama? Del Tibet, el Dalai Lama, ¿no? No, no, sí, sí le reconoce, también reconoce a los imanes, reconoce, pero de la cultura africana no se reconoce nada. Bueno, ya, efectivamente. O sea, le puedes hablar del Dalai Lama o el yogui que manda en la India y va a ir a visitarle tranquilamente. No, 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 sí, ese Papa va a ir a visitarle, pero dile que vaya a visitar algún jefe tribal africano, ahí de pinto. Bueno, de hecho, algún Papa... luego su caldo de cultivo, ¿eh? Luego algún que otro Papa creo que ha pisado ya África, pero desde un contexto y una... Desde como un plano... A buscar caldo de cultivo, a buscar fieles porque ya no les quedan en la iglesia. Efectivamente. Simplemente por eso. No sé si serás católico, yo lo respeto todo, pero yo soy anticatólico, lo siento. Yo soy agnóstico. Vale. Yo siempre una iglesia salgo en llamas. Ha sido secretario de SOS Racismo. ¿Cómo entraste en...? Bueno, fue... Fue en una manifestación de 2017, creo que fue 2016, 2017, una de las primeras movilizaciones, bueno, manifestaciones antiracistas en España, que creo que fue en el... Bueno, manifestaciones antiracistas que lo, digamos, que lo que ha sido organizado y convocado y gestionado por comunidades racializadas, ¿no? O sea, que fue más o menos en 2016, más o menos, si mal no recuerdo, en 2017 o por ahí. Y nada, me gustó mucho. Dije, hostia, pues voy a buscarse alguna organización. Me topé con SOS Racismo, me metí y estuve ahí hasta el 2020, si mal no recuerdo, 19-20. Y nada, haciendo un trabajo interno, externo, también... Pero no fue secretario ahí. Sí, efectivamente, sí, 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 fui secretario, estaba, bueno, la junta directiva, básicamente, residencia, secretaria y tesorería. Pero bueno, hombre, eso, ese racismo es muy conocido y para que un buggy llegue ahí de secretario, hombre, no te quites méritos, ¿sabes? no me quites mérito, es que lo que pasa es que soy bastante humilde, entonces... Eso está bien, no me lo dices. No, sí, estuve ahí, hice un... estando en SOS Racismo, aprendí bastante, la verdad, y bueno, también crecí políticamente, aprendí un montón de los y las compañeras que estaban ahí y algunas y algunos que todavía continúan y eso, o sea, digamos que fue un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza y de reafirmar también, ¿no?, mi activismo y poco más es lo que te puedo contar dentro de mi... de mi viaje en SOS. Y bueno, también has sido coordinador en el CIE. Sí, dentro de... dentro de... había como, digamos, un... comisiones de trabajo dentro de SOS Racismo y yo, pues, sea uno de los coordinadores de CIE y bueno, intentábamos hacer un trabajo, se hacía un trabajo... ¿Pero los CIE a nivel nacional o solo en Madrid? No en Madrid, en Madrid, en Madrid, en Madrid y simplemente, pues, esto, el tema de acompañamiento, el tema de denuncias, intentar, pues, hacer un trabajo de... que las familias sepan que hay una... que es... miembros de alguna familia que está dentro del CIE, intentar también, bueno, denunciando también las deportaciones ilegales... Claro, es que eso es lo que quieres saber. ¿Cómo funciona... ¿Cómo funciona un CIE? Tú llegas, te recluyen ahí y... No, un CIE... ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, un CIE... Yo ojalá por ahí se invita a personas que todavía continúan y hacen una labor bastante extraordinaria en temas de los CIEs y esa denuncia, ¿no? Yo a día de hoy independientemente que mi paso se haya... o sea, digamos que me haya alejado de esos racismos, o sea, haya terminado mi proceso, el sobre racismo todavía sigo, digamos, vinculado, al final somos activistas, ¿no? Luchamos y denunciamos las vulneraciones del derecho, ¿no? Un CIE básicamente es una cárcel única y exclusivamente para personas extranjeras. Cuando uno en la Paísina Europea va a África no hay una cárcel exclusiva para gente blanca. Eso, haciéndote un inciso que ya lo he dicho otras veces. Cuando una persona de otro país viene a Occidente es un inmigrante o un migrante. Cuando un occidental ya sea europeo, estadounidense, australiano, un sudafricano, ahí ya no es un inmigrante, es un expatriado. Las palabras son importantes. Las palabras son, o sea, no es inmigrante, es un expatriado. Y cuando eres un expatriado tienes más derechos que la persona que vive en el propio país. Por eso, cuando se mete mucho con los migrantes, que es mentira, que le has dicho tú lo de las paguitas y no sé qué y no sé cuánto, tienes que ir a ver lo que hacen los expatriados, que para mí son migrantes igualmente, pero, claro, es que como son occidentales queda más guay, más... Claro, para mí un expatriado es alguien que le han echado de su país. Yo lo que entiendo es por expatriado. No, y aparte que, a ver, aquí hay... Pero ellos se lo dicen como diciendo, no, es que estoy ganando dinero en otro país, no quiero llamarme inmigrante. Es que aquí hay muchísimas cosas que convergen, aquí hay muchísimas de lo que estamos comentando y para que la gente nos pueda entender un poquito y no haya confusión. Las palabras son importantes, efectivamente, ¿no? Las palabras son importantes y el tema, por ejemplo, el tema de los bulos, el tema de las acusaciones, de que, bueno, las personas migrantes vienen aquí a colapsarnos la sanidad, las ayudas, bla, 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 bla. Es falso y por muchos datos que ofrezcamos que es mentira y que es falso, también hay que entender y que sepan que eso es una herramienta política de la derecha y la extrema derecha que utiliza básicamente para cosechar votos. Evidentemente, criminalizan a las poblaciones migrantes que, por cierto, cuando se habla de la población migrante siempre se mira al sur global como si fuese lo que acabas de decir, ¿no? Que, bueno, para mí una persona que sale de Suiza y viene a España también es una persona, ¿no? Es un migrante. Es un migrante, ¿no? Porque al final no deja de emigrar, ¿no? Pero justamente es el enfoque de los medios de comunicación y eso también es gracias a los medios de comunicación que enfocan la migración como, bueno, la migración solo viene en las fronteras sur, ¿no? Por Paraguay. Sí, efectivamente. Esa es la migración como si en avión no se llamase el igual, ¿no? Y es comprobado que llegan más en avión que en avión. Sí, efectivamente, pero para que la gente entienda que esto es un discurso muy histórico, también, muy de antaño que cuando los políticos no tienen agenda política, no tienen propuesta, no tienen absolutamente nada, utilizan a la población migrada, lo utilizan como herramienta política, arrojar todo su odio, su señalamiento, pero no solo a las poblaciones migradas, también a las mujeres, al colectivo LGTBI, a todos los que para ellos no son, digamos, los valores occidentales, ¿no? que es la mujer en la cocina, el negro limpiando el suelo y el hombre pues trabajando y después salvar y luego puede hacer lo que le den a ganar, Esos son los valores. Pero bueno, que nos hemos ido de... Sí, nos hemos ido un poquito, pero básicamente es eso, Para que la gente entienda esto, porque como has dicho, hemos hablado aquí un montón de cosas, pero a tu pregunta sobre el tema de los CIES, ¿cómo funciona? CIES es una gracia para las personas que están en situación administrativa irregular, ¿no? No una persona ilegal, nadie es ilegal en este mundo, ¿no? Hay personas que están en una situación administrativa irregular porque hay un sistema burocrático que te obliga a estar, digamos, fuera del marco legal y eso es el llamado ley de extranjería, ¿no? Que es como hay una ley para vosotros y hay otra ley para las personas, ¿no? Para las personas autóctonas aquí y cómo funciona básicamente las personas que llegan aquí escapando de la violencia, escapando de la situación, una violencia que también hay que, pues ya lo hablaremos en otro momento, que se genera también a base de los recursos de Occidente hacia África y, bueno, en fin, eso ya lo hablaremos, pero que finalmente llegan aquí, pero también, más allá de esa violencia, también la violencia climática, ¿no? Producido por esta, ese proceso de coger, digamos, los recursos, ¿no? La tala de árbol, no sé qué tal, bueno, en fin, el tema climático también afecta a que la gente que ha estado mucho tiempo en sus hogares se vean desplazados por eso, ¿no? y una vez que llegan aquí y se juegan la vida que no es su primera, no es la primera opción, coge un cayuco que la gente lo tenga bastante claro, no es la primera opción, las primeras opciones son evidentemente por las vías legales que existen, lo hay y lo solicitan, pero también como dije del otro, esto ya sería un tema que parece se veía para otro episodio de cómo funciona el tema también de los bizarros, no sé qué tal, las dificultades de que Occidente te conceda la visa para que puedas llegar, pero que la gente entienda que no es la primera opción de coger un cayuco, pero bueno, las opciones que tienen es eso, cogerlo, cogen, llegan a España y una vez que llegan a España, pues si mal no recuerdo, pues eso tienen como un tiempo en el que se le meten en un CIE hasta que, si mal no recuerdo, creo que son 72 horas o algo así, mientras se contrata con un abogado para, digamos, su situación y pues hay gente que le meten ahí en un CIE y durante tiempo y tiempo hasta que hasta que incluso les expulsa al pueblo que sí sé que tienen un tiempo máximo para estar en un CIE y si la situación no se ha... Sí, pero ¿de cuánto tiempo más o menos? ¿De meses? Me parece que se puede llegar. Sí, 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 de meses, de meses, no recuerdo exactamente cuánto, pero sí que de meses, pero lo que sí sé es que es eso, ¿no? De una vez que ya ha pasado este tiempo, X tiempo, vamos a ponerlo, X tiempo y no hayan, digamos, regularizar su situación, pues también eso hay que decirlo, ¿no? que el gobierno por la parte de atrás pues les meten en un avión y les mandan al país que sea, efectivamente. ¿Y hay menores? Sí, 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 y eso es algo que... ¿Qué opinas sobre eso, de que haya menores en los CIE? Pues yo opino que yo no veía ningún menor que fuese italiano, francés, blanco, un menor blanco en un CIE sería como una, vamos, una crisis diplomática en este país, lo pueden hacer con una persona negra porque se sienten con todo el derecho y evidentemente también hay menores y ha habido casos de violencia dentro de los CIEs, casos de muerte dentro de un CIE y a mí me parece que atenta totalmente contra el derecho de... Yo es que te voy a hacer un pequeño inciso, estamos en España, ¿no? Después de la guerra civil española o durante la guerra civil española y la transición se cogieron a... Y esto lo sabe todo el mundo, es una cosa... Se cogieron a muchos niños españoles, estoy diciendo niños, los metieron en trenes y se los empezaron a llevar a Rusia, a... Bueno, los estuvieron repartiendo por toda Europa porque es que en España estaban en guerra, ¿sabes? Y había que salvar a los niños. Ahora estamos en el siglo XXI, cuando vienen esos niños a este país se les llama menas. ¿Qué opinarías si a estos niños, que ahora, vamos, que ahora son abuelos, ¿sabes? A estos niños que les oyes hablar, o sea, yo te digo porque les he oído en documentales hablar y hablan en plan de ¡ay! Y no estaban bien de comer, o sea, estoy diciendo los rusos, o sea... Sí, 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 sí. No estaban bien de comer, que si tal, que si se preocupaban por... ¿Sabes si dices? Está bien hecho, pero lo que estás haciendo tú con los menores que vienen en la misma situación que pasabas tú o que pasó tu abuelo en esa situación, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinarías? Yo opino que España... ¿No era un mena también tu abuelo cuando se fue para allá? Yo opino que la gente tiene una... Yo creo que... Una doble vara de medir. Sí, pero también creo que tiene como una especie de... 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 de remencia que se le olvida de dónde sale si los... se olvidan de la historia que han parecido, se olvidan lo que han vivido y... Pero también es como... Te puedo decir muchos que han estado que han estado en la época de la transición que han estado viviendo en Francia. Sí, sí, sí. O sea, Francia ya se ha donde se ha... No, pero la... Y ellos no se sentían inmigrantes... O sea, y es en la misma situación que están llegando las personas aquí. Porque eran personas blancas. Sí, no, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión... No, 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 pero aquí hay... No, pero ya lo digo para que se lo hagan entender. Sí, sí, sí. Para que se lo hagan entender. Ya, ya, pero ellos no conciben... A ver, y eso también es una cuestión también histórica, es una cuestión también de largo tiempo para un debate. Esa es una cuestión de poder. Esa es una cuestión de... Oye, vale, yo he emigrado, ha habido una situación aquí en España, una situación en un que ha habido también un tiempo en el que evidentemente aquí ha habido muchísimos sufrimientos, familias que han pedido a sus hijos, familias que han tenido que meter a sus hijos en un barco y que vayan de España en esa guerra civil. Pues esto es lo que estamos viviendo en África, día sí, día también. Día sí, día también. Pero la diferencia que creo que aquí hay es que, más allá de que la gente se le olvida de dónde, de lo que ha sufrido y lo que ha vivido aquí en España, pues también es una cuestión de que... Es una cuestión de... Yo he vuelto a mi país, este es mi país, yo soy una persona blanca, tengo unos derechos y tengo unos privilegios. Pero es que hay muchos que han vuelto, pero hay una gran mayoría también que no ha querido volver. Vemos el caso de Alemania. En Alemania hay... En la misma época, en la época de la transición, en los 50, aquí no podían sobrevivir, se tuvieron que ir a Alemania y ahora le ves hablando con su mujer alemán, con hijos alemanes y nietos alemanes. Sí, sí, así, tranquilamente. Sí, 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 sí. Porque estas personas no conciben que una persona negra puedan tener los mismos derechos y privilegios que ellos. No lo conciben, ese es el tema. Ese es el tema de que estas personas que hayan salido de España y han vuelto... No, 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 ellos no han vuelto, ellos se han quedado. O los que se han quedado por las cuestiones, la gente que han vuelto no conciben de que, ¿cómo una persona negra va a tener una vivienda, va a tener un coche, no sé, un estatus social más que yo? Yo que soy una persona blanca, eso es una cuestión de poder, de poder, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema en el que ya abordaremos, pero me preguntaba sobre qué opino sobre el tema de los menores, ¿no? Yo creo que, y voy a ser bastante breve, insisto, insisto, los ataques, señalamientos, criminalización continuamente que vemos de la derecha y la extrema derecha de este país y sobre todo en Europa, pero sobre todo hablamos aquí en España el señalamiento o criminalización hacia menores, estamos hablando de menores, de niños, de críos, de críos que están en la calle, que el Estado desde los 90 no sabe qué hacer con estas personas, que vemos en el Congreso de los Diputados cómo se les señala, que vemos en la noticia cómo se les criminaliza, cómo se les señala, insisto, y siempre lo digo, si esta situación, si este señalamiento fuese hacia menores, italianos, alemanes, franceses, hacia niños blancos, hacia niños blancos, aquí tendríamos una crisis diplomática y no lo vas a escuchar, no lo vas a escuchar, sé que esto lo que voy a decir puede sonar bastante muy tópico, y te voy a poner, y Europa nos ha dado la clave de ello y nos ha puesto enfrente de nuestros ojos la realidad, la situación, la guerra en Ucrania, la rápida intervención de Europa para proteger a la población y a los ciudadanos ucranianos, no ha sido la misma intervención rápida hacia la población africana que lleva lo mismo durante años y durante tiempo, y durante tiempo, y aquí Europa nos ha puesto en plan, enfrente de nuestros ojos, que aquí hay una, porque siempre se suele decir, bueno, y es que no tenemos una economía como para sostenerlo, bienes mucho, no sé qué tal otro, cuando también es responsabilidad de ellos que muchas personas africanas salgan de África y vengan aquí, ¿no? Oye, no hay economía, no tenemos dinero, tal otro, insisto, la rápida intervención política, reunirse políticamente, cómo se han tomado las decisiones, económicamente, cómo se han tomado esas decisiones, ha sido bastante mucho más rápida de lo que estamos viendo ahora y no olvidemos que hay una, hay un genocidio en curso en la República Democrática del Congo, Surá, y la violencia, y la violencia sistemática en África, pues insisto, eso ya sería autotómico, en definitiva, ¿no? A mí me parece vergonzoso que se normalice que estemos criminalizando a unos menores, menores de edad, 13, 10 años, 8 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17, 18, a menores de edad, a menores de edad con total impunidad y que no solo es por la vía política que les estén criminalizando, sino también medios de comunicación señalando a los menores que están en una situación de vulnerabilidad porque, insisto, desde los 90, el Estado español, el Estado español no sabe, no tiene herramientas como para afrontar, digamos, ofrecer, ofrecer herramientas a los menores y es fácil la herramienta que les tiene que ofrecer y eso es regularizar a esas personas, sostener a estas personas así como lo has sostenido y lo hemos visto claramente. Pero es que lo has dicho tú bien, una o dos, es clasista por tu nivel de clasismo, es muy bajo, es decir, eres pobre y luego también porque vienes de África. En el caso de que tú vienes en esta situación cómo está pasando, es que no voy a decir el país porque da igual, no es por no crear movidas, pero cojo un avión, me presento en Barajas, me quedo en la calle Serrano y digo que soy un, no sé, bueno, voy a decir el país, pero soy un exiliado político de Venezuela mínimamente, ¿sabes? Y no pasa nada y dices, toma, aquí tienes tu... Pero yo quiero, yo opino desde mi punto de vista, yo opino que si intento no entrar en el debate, evidentemente aquí hay una cuestión de... No, no, aquí hay una lucha de clasismo, el que puede venir en Cayuco y el que puede venir... No, no, pero quiero contestarte a eso, aquí hay una cuestión de clase, evidentemente eso es una obviedad, aquí hay una clase aburriquesada y aquí hay una clase trabajadora, pero creo que yo intento no meterme en un debate o intento no crear no crear un debate en el sentido de que el tópico, el debate tópico en el que es, porque si tienes dinero se te trata bien y si no, no tienes, si no tienes dinero no se te trata bien, el ejemplo claro son los jugadores de la selección española, negros, y fíjate lo que les están insultando, los jugadores españoles y fíjate lo que les están insultando y tienen, esta gente tiene mucho más cerro que tú y yo en su cuenta bancaria, pero no dejan de ser negros en este país y tú puedes ser todo lo empresario que tú quieras. pero ya si es indiferente, quiere decir la facilidad que te dan, o sea, da igual, al igual que te he dicho Venezuela, que venga el hijo del presidente de, por decir, un país. Sí, de X país. De Kenia. De X país, sí. De Kenia. Se va a venir y se va a venir en avión, se va a sentar, se va a ir a la castellana o a Serrano y le van a dar los papeles tranquilamente. Pero la policía le puede parar y pedir documentación. Sí, eso sí. Y ya está. Le puede pedir documentación. Por lo que digo, sí, donde venga y como venga, evidentemente, obviamente, que hay, que son diferentes, en cierto modo, hasta cierto punto, hay un cierto trato hacia ellos, pero no va a dejar de ser una persona negra en el suelo europeo. Llámese como te llames, tengas las cuentas llenas, tengas las miles de empresas que tú quieras, tú siempre vas a ser negro en este país. Y esa es una cuestión que intento... Había una persona que es filósofa, creo que fue la que hay en un mes y me ha ido, que acuñó un término en el que yo estoy totalmente... Y es el término que utiliza mucho la izquierda en este país como para no afrontar lo que es el racismo aquí, sino que es la apodrofobia. ¿Cómo? Apodrofobia. No, odio a la gente pobre porque es que si es pobre les trata más, pero si es rico, mira lo bien que les trata y siempre el tópico ejemplo. Ya, bueno, si son jeques, bueno, no sé qué, necesitan lo otro. Fíjate la criminalización hacia la población musulmana, hacia la población negra, por eso digo que tengas el cero que tengas, si un ciudadano español te va a tirar un plátano diciendo que eres un mono, lo puede hacer, seas, y se lo hicieron a Daniel Alves, seas un negro, siempre que tú seas una persona negra y extranjera, inmigrante, te lo van a lanzar para que sepas de forma, digamos, insultante. Para que sepas de dónde tienes. Insultante, y la persona que ha lanzado este plátano y con eso termino, la persona que ha lanzado ese plátano es una persona que a lo mejor no llega ni al fin de mes y le da igual los héroes que tú tengas, te lo va a lanzar a ti que es un jugador de fútbol, te lo va a lanzar a ti que es un campeón del mundo en boxeo, te lo va a lanzar a ti como si le has dado medallas aquí a España como se lo ha dado el atleta Ana Pelletegro y fíjate cada vez que ella ha denunciado el racismo fíjate cómo la han señalado y ella ha crecido aquí y gente que ha nacido aquí en este país que ha nacido en este país que este es su país pues lo único que le diferencia es que bueno tienen un color de piel diferente a blanco van a seguir tú has nacido aquí en España no, no, no tú no puedes pero de dónde eres no, no, yo he nacido no, no, ya pero de dónde eres ¿cómo que de dónde soy? he nacido aquí este es mi país no, pero de dónde eres y esta gente no puede concebir esto sí, luego también entonces te van a lanzar y termino con esto el plátano insisto para intentar cerrar yo intento meterme en ese debate porque yo quiero que la gente de izquierda entienda que hay un racismo que entienda que no es una cuestión de que yo porque soy pobre se me va a atacar yo porque tengo dinero no se me va a atacar y hemos tenido ejemplos durante años en este país y cómo se ha visto y se va a seguir viendo en este país insisto a Samuel Eto'o le han lanzado de todo y tiene más cerros que yo y yo que voy a la calle me van a lanzar también el plátano a Samuel Eto'o a mí a Vinicius a quien sea que actualmente tenga vamos cuatro o cinco cerros más que yo en la cuenta el plátano para él y el plátano para mí no eso sí eso siempre lo eso siempre lo hablamos que bueno no me voy a poner a hablar de deportes encima de ese equipo que no me gusta oye el fútbol y encima y yo ponía por ejemplo no 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 sí me lo estoy impuesto yo iba a poner otro ejemplo de que cuando nos de cuando era pequeño lo típico que te decían que eso se lo han dicho se lo han dicho a mi hija también sí pero es que tú no tienes pueblo ya claro que me quedas diciendo eso de que yo no tengo pueblo eso porque lo dices tú dices sí sí porque es que tú como no eres de aquí no tienes pueblo digo vale no soy de aquí pero tengo pueblo mi pueblo es este y es este incluso creo que son más interesantes que los tuyos es que esta gente no 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 sí porque ¿qué tienes tú en tu pueblo? cuatro casas derruidas diez oriundos que están por ahí y ya está yo por ejemplo puedo decir mira pues yo en el mío hay animales que tú nunca vas a ver que solo vas a ver en el documental de la televisión nacional este que pone todas las tardes a las cuatro y media de la tarde ¿sabes? ¿dónde? ¿en dónde? ¿en qué canal? en el canal de la televisión nacional que lleva toda la vida vale vale ahí a las cuatro de la tarde vas a ver esos animales que no vas a ver en tu país y están en el mío y la diversidad y la flor y tal tú qué vas a ver cuatro palomas bueno ahora sí ahora tiene un animal nuevo el cerdolí ¿sí? sí no habré escuchado yo eso ¿no? ¿cuándo? ¿desde cuándo? pues desde que cerdolí cerdolí sí no sé qué parte de España pues compraron muchos cerdos vietnamitas y cuando se hartaron de ellos que se les hicieron grandes los soltaron al campo y se ha mezclado con los jabalís no, no, no es verdad es verdad cerdolí el cerdolí es el nuevo animal de España para que veas siempre hay una frase ¿no? que dice que nunca te vas a la cama sin aprender algo ¿sí? yo vuelvo lo de cerdolín esto me lo apunto no, no es que yo lo vi en la tele y cuando lo vi yo también me quedé diciendo ¿y esto qué es? y cuando empezaron a sacarlos o sea las imágenes de los animales decías válgame Dios la vida en santa sí, sí, sí es una cosa vamos a seguir sí ¿qué es la... no sé si se ha escrito CNAE ¿puede ser CNAE? ¿la CNAE? sí, la CNAE la CNAE es digamos un espacio una organización que se crea en el 2020 digamos que organizamos unas cuantas personas organizamos con los pocos recursos y simplemente implicando nuestros tiempos y nuestras emociones también en una en el 2020 por el tema del asesinato de Josh Floyd y dijimos bueno había una corriente de manifestaciones ¿no? en Francia en Inglateria incluso en América Latina la vía yala y dijimos bueno pues oye aquí en España también tenemos que hacer una movilización evidentemente también atravesábamos la época esta ¿no? de la pandemia ¿no? si mal no recuerdo y nada unas cuantas gente se juntaron entre ellas también estuve yo ahí en ese grupo para la organización en Barcelona y en Madrid y luego pues dijimos oye pues bueno esto vamos la gente se unía para hacerlo en sus comunidades autónomas y eso se hizo en Barcelona en Madrid en Valencia en Alicante en País Vasco o sea en muchísimas partes de España ¿no? y para denunciar la violencia que no solo es señalar el racismo el racismo policial el racismo institucional y la violencia ¿no? y el asesinato de George Floyd pero también dijimos oye pues aprovechamos también esto para denunciar también la situación aquí en España ¿no? que muchas veces es esto ¿no? que se nos olvida ¿no? que también aquí existe una violencia policial institucional estructural aquí en España y y nada pues el objetivo de esta movilización que fue un montón de gente un montón de gente la verdad muchas calles de España se volcaron a denunciar lo de George Floyd el asesinato de George Floyd y y después de la después de de la manifestación dijimos oye pues vamos a que se materialice esto ¿no? que sea tangible esto ¿no? y al final porque también mucha gente con experiencias en muchísimas organizaciones antirracistas nos dimos cuenta de que nos dimos cuenta de que no existía digamos un espacio únicamente de la comunidad negra únicamente nada más como si existen en algunos otros países que únicamente sus miembros son gente negra bueno en Estados Unidos de hecho sí en Estados Unidos en Estados Unidos se llama el perdón el caicus negro hay varios caicus está también el caicus indio son los que dan sus votos para para el presidente del país pues eso dijimos oye que hice algo más tangible y y empezamos pues eso ¿no? el proceso de dar de alta a la asociación que haya unas delegaciones y bueno y actualmente hay actualmente pues hay hay zonas en las que todavía sigue funcionando la CENAE que siguen haciendo un trabajo extraordinario fabuloso la verdad y como siempre digo en todos los espacios en los que yo me encuentro y después digamos que por cuestiones personales digamos que me aparto pero también he aprendido muchísimas cosas de la CENAE políticamente y personalmente también y creo que ahí ha salido gente muy potente muy maravillosas activistas que a día de hoy políticamente siguen en la lucha ¿no? y y eso es digamos que esto es la la CENAE un espacio únicamente pensar a las personas negrasfricanas en España ¿no? y y poco más te puedo yo comentar ¿no te estoy como político? ¿yo? madre mía no me metas en más marrón ya suficiente tengo con dar mi opinión pero bueno pero o sea pues preparación tienes ¿yo? no 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 hombre por lo que estamos viendo aquí son procesos en los que he pasado organizaciones en las que he estado y aprendido muchísimo y y ya suficiente tengo con con a mi madre le ha dado algo si ya a mi madre ya le está dando algo me acuerdo yo que un vídeo que en el que me invitaron pues a comentar ¿no? el tema de los jueces aquí en España el el y bueno pues yo pues tal 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 pero por cierto todos los anglicanos estáis tal 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 mi madre vio el vídeo y dice ¿qué? con los jueces tal tal madre mía eh tú se le desacapó ¿eh? a mi soco o mi actitud dice por favor por favor déjame que yo que yo tenga una larga vida Dios mío ¿en qué te estás metiendo? madre mía pero Dios mío dice bueno tú se le desacapó y y y mi hermana Dios ¿qué? no no tú diles que no tienes hermanas ¿eh? así que a nosotros no nos metas en esto no pues en plan de bromas pero ¿qué es eso? o sea a tu pregunta del tema político no yo me gusta mucho el TV es más como activista que como político yo soy activista y eso es algo que yo siempre digo que el activismo no es algo que se se tiene y se deja ¿no? es es va en uno mismo ¿no? al final cuando tú ves una injusticia lo denuncias eh eh defiendes eh señalas estas vulneraciones de derecho y al final no es un título que uno ostenta como bueno hoy soy activista mañana no voy a tener tiempo pasado mañana soy sigo siendo activista no yo que para mí es mi forma de vida así es una forma es un 24-7 es una forma de mi forma de vida y y ya está así como tengo mi tiempo pues para ella trabajar estudiar no sé qué tal otro pues forma parte de mi vida denuncia digamos las violaciones de derecho que que veo que presencio y y ya está así que no me metas en más madrones por favor no 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 vamos a dejar que mi madre tenga una larga vida a ver te vamos a rebajar para que nos explique eres miembro de de Black Piper Black Piper soy Black Piper madre mía 50 cosas esto Black Piper lo lo fundé en el 2020 el creado fundado de Black Piper y ¿qué es Black Piper? pues empezamos esto lo empecé con una con otra persona que ya no no continúa en el proyecto eso pensamos simplemente en crear una una cuenta que al principio se llamaba Black Life Black Lives Matter y la idea es publicar vídeos sobre la violencia policial denunciar el racismo no sé qué tal pero no solo denunciar el racismo sino también el empoderamiento este término que bueno para que me los que me para que me entiendan aunque no no soy una persona muy partida de utilizarlo pero bueno era un viralizar vídeos que también digamos de la cultura negra ya sea de África de América Latina de cualquier parte del mundo entonces simplemente dan vídeos y bueno pues nos caía pues ya sabes la gente en cuanto les dices oye tú eres una persona racista ¿cómo que soy racista? yo no puedo ser racista si tuve un novia hace los años que era negro y es de Senegal si yo fui a Senegal yo no puedo ser racista pero en fin yo tengo un hijo con un negro y empezaron pues a denunciar la cuenta denunciar la cuenta no sé qué tal y bueno la verdad que llegamos a tener 26.000 seguidores ahí y nos nos cerraron la cuenta por múltiples denuncias que teníamos sí 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 aunque las personas que asumen que son racistas e incluso de los que no lo asumen ¿no? pero bueno y luego tuvimos que abrir otra y dijimos bueno a ver ya existe mucho afro no sé qué tal pero no sé qué tal pero no sé qué tal no sé qué tal digo no quiero que sea que sea afro afro paper entonces dije bueno pues oye black paper black paper pues esta vez vamos a venir con una idea que era una idea de 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 hablar de lo político hablar de lo político en el sentido de que de que vamos a poner a África en el centro y y hay una apuesta que entendemos cómo son las las dinámicas en las redes sociales y es en el sentido de a cuanta mayor denuncia es algo viral más seguidores tienen pero mi objetivo no es conseguir tantos seguidores evidentemente oye si llegamos a tu objetivo es informar es informar entonces yo dije oye yo quiero algo en el que en el que cuestionemos cómo son los medios de comunicación la narrativa de los medios de comunicación porque los medios de comunicación aquí en España hace mucho daño aquí en España hablan de África y hace muchísimo daño hablan de África en dos marcos en pobreza y no empobrecimiento que son dos términos muy diferentes no es lo mismo ser pobre que ser una persona empobrecida y la violencia y eran los dos marcos que utilizan los medios de comunicación aquí ya como bueno es que África no solo son nuestros dos marcos yo no te digo que no haya violencia en África evidentemente hay que analizar bien y en profundidad de dónde viene la raíz de esta violencia pero no te digo que no lo haya es muy fácil de dónde viene la raíz de esta violencia de dónde viene de una escuadra y un cartabón efectivamente sí, sí, sí justo la conferencia de Berlín en el 1884 si mal no recuerdo sí, de ahí viene esa violencia pero lo que queremos hacer con Black es eso de oye trasladar digamos la cultura se habla un poquito de todos los países evidentemente también crear estas noticias de lo que está sucediendo en X países de África pero sobre todo también porque para la gente que ha salido de sus países que somos los africanos que hemos salido de nuestros países y después de mucho tiempo pues a lo mejor no estás muy conectado no sabes lo que sucede o o empiezas a tener digamos tienes a tus hijos o hijas y a lo mejor no han llegado a tu país no han pisado todavía a tu país pero sí que les pueden interesar los países de sus padres oye qué está sucediendo en Senegal en Guinea Ecuatorial en Guinea Bissau en Guinea Conakry en Burkina Faso en Sudáfrica bueno en fin en todos estos países y la idea es esta la idea es que hay todas estas noticias insisto nosotros no 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 tapamos cuando hay alguno como por ejemplo lo de Senegal nosotros si no tomamos toda la violencia o lo que está sucediendo ahora en Guinea en Guinea en Congo que es que yo cuando lo oí es que no sé dónde dónde lo escuché pero fue a través de las redes sociales a través de Blas Pepe seguro pues puede ser porque estaban hablando sobre 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 Palestina sobre lo que estaba ocurriendo en Palestina y luego soltaron una noticia que me quedé o sea que hubo una matanza ese mismo día en la República del Congo que fue brutal y que no había salido en ninguna de las noticias y y si ves las noticias saltan de Israel Palestina y te saltan directamente a Ucrania el resto ya no nosotros nosotros señalamos lo que sucede en Palestina lo que sucede en África lo que te decía que yo quería una apuesta en lo que sucede en África y y sobre todo es eso de decir oye pues aquí tenemos escritorias aquí tenemos escritores aquí también tenemos aquí también en X parte de África ha habido un movimiento un movimiento social de la comunidad LGTBI que la gente incluso los propios africanos desconocen yo conozco muchos africanos que desconocen como que nunca ha existido esto como bueno oye es que es una cuestión de occidente bueno perdón esto siempre ha estado ahí siempre han estado ahí han existido han existido no es una cuestión de y siempre tengo un debate con ciertas personas africanas pero bueno hablando de la apuesta es a un medio de comunicación un proyecto medio de comunicación poniendo en el centro África pero también no obviamos otra violencia de otras comunidades cuidado que también hemos hablado sobre Palestina el genocidio en Gaza hemos hablado de la violencia que sucede o sea yo siempre suelo decir negro que haya en alguna parte del mundo ahí hay una historia que contar y eso es lo que intentamos en Black Paper y bueno la verdad que bueno somos pocos dentro de Black Paper somos cinco personas nada más gente que da su tiempo Black Paper simplemente son gente que da su tiempo su conocimiento humildemente empujar evidentemente aquí peleamos contra grandes medios pero bueno estamos haciendo un trabajo bastante humilde la gente está llegando las noticias a mucha gente mucha gente que de la vía de América Latina la población afrodescendiente en América Latina desconocen también de la realidad de África por este siempre suelo decir que ese cordón umbilical que ha hecho occidente entre África y la vía Ayala como si como si no existiesen negros en la vía Ayala entonces hay poblaciones afrodescendientes afrocolombianos afroperuanos afrochilenos que también viven una violencia de racismo en este país y yo quiero contar con y nosotros que hemos contado esta historia señala esto y ya no solo de historia sino también de la cuestión política en el programa anterior le hemos comentado esto mismo y hay un país o sea hemos hablado o sea o yo en mi caso he hablado de México Argentina Uruguay Paraguay Bolivia que esos son de los que no se hablan también de cual he hablado no me acuerdo pero ha habido uno que se me ha olvidado que para mí es el de es uno de los más importantes de la zona Belice lo que tienen hecho en ese país o sea Belice es un país que hace frontera con México o sea la extensión de México es la ¿cómo lo llaman? ay es que es inglesa lo llaman el 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 no sé qué inglés o sea lo comparan con algo el no sé qué inglés pues hay toda la población es negra absolutamente toda y pasa muchas muchas calamidades pero es una cosa que pues como que se obvia o sea te pueden hablar de países de te pueden hablar de Bermudas de Bahamas de tal y hay muy guay ¿sabes? son paradisagos pero de Belice nunca lo habéis oído yo sí ah bueno habéis oído o sea quiero decir el país pero sabéis que era solo de negros el país Belice lo que sí no sabía yo sabía que había una población negra ahí pero no sabía o sea no la había cuantificado no sabía la cantidad pero bueno pero sí que sé que hay poblaciones negras ahí y bueno o sea en resumidas cuentas volviendo al tema que eso eso es Black Paper Black Paper es eso es noticia historia y también obviamente también es Black Paper es educar a gente mira hay una de las cosas que yo siempre solo denuncia y mira lo cuento en los medios de comunicación cuando hablamos de los presidentes y presidentas o presidentas el presidente Emmanuel Macron el presidente Joe Biden el nombre porque cuando se habla de África el presidente de Kenia ¿cómo se llama? ¿qué pasa? yo me tengo que aprender cómo es el presidente de Alemania cómo se llama o cómo se llama el presidente francés y no vas a saber tú cómo se llama el presidente de Guinea Abissau o de Burkina Faso o de Senegal esto en Black Paper quitar el nombre de un presidente o una presidenta ya que te guste o no te guste no vamos a entrar pero como medio de comunicación quitar el nombre es quitar su identidad quitar su identidad como cuando dicen aquí bueno pues dos personas negras tal tal los otros están sufriendo una violencia ¿cómo se llama? tienen nombre tienen historias y también Black Paper intentamos educar con eso y aún así diciendo eso también estaría mal dicho porque tendría que decir dos personas han sufrido una reyerta ya indiferente efectivamente no tendrías que calificar si es negro si es chino si es saldo dos personas han tenido una pelea y yendo a este hilo yendo a este hilo también una de las cosas que hacemos mucho en Black Paper aunque algunos así lo hacen y yo no no lo cuestiono solo que dentro del proyecto de Black Paper intento que no se haga y es por ejemplo la primera mujer negra en tal el primer hombre negro en tal socialmente ya llevamos una carga ya llevamos una carga cuando las palabras son muy importantes cuando tú enmarcas la primera mujer negra en conseguir tal eso es una responsabilidad mayor para esta persona imagínate que no cumple con las expectativas imagínate que no cumple con no sé qué o imagínate que ha habido cualquier cosa ya socialmente ya tenemos una carga en las espaldas como para que también un medio de comunicación nos enmarque como la primera entonces yo siempre es su nombre la primera mujer negra presidente tal 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 lo otro eso es el titular luego ya en el cuerpo en la noticia ya ven el nombre no 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 su nombre su nombre Guillermo Acapo tal tal lo otro al primeros candidatos tal tal lo otro ha conseguido el premio tal tal no Fatou es la primera mujer senegalesa o la primera mujer senegalesa en obtener un premio sobre la no 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 la primera mujer senegalesa no Fatou pim 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 no pero si es que la prensa tiene mucho que tiene mucho que aprender fíjate ya hemos terminado nos queda muy se nos ha hecho corto y es que no quería decir una cosa pero lo vamos a dejar para el siguiente si lo vamos a dejar para el siguiente porque ya o sea que para el siguiente vuelvo claro tienes que volver ah vale vale aquí estamos están repitiendo mogollones porque es que nos quedamos cortos ya ya no no eh si claro si si bueno antes de nada no me volváis loco vamos a vamos a finalizar vamos a dejar que te promociones con Black Paper y con los miembros de Black Paper bueno yo esta vez no sé cómo lo suelen hacer los invitaros que llegan esta vez lo voy a hacer a la inversa voy a no promocionar pero sí que hablar de la importancia que es venir a la asociación cultural Bubi la gente que nos escucha los Bubis que nos escuchan y los que no son Bubis que nos escuchan aquí hay una aquí hay una riqueza cultural hay una historia hay un pueblo que no es que necesiten ser escuchados sino que que tienen que ser escuchados y sobre todo para no perder que no perdamos lo más valioso que tiene una persona que es la identidad y es la cultura y es la tradición la gente cuando ponga Guillermo Black Paper conoce Black Paper pero yo quiero que la gente conozca y sepa el trabajo el gran trabajo que se hace aquí en ese espacio agradecer evidentemente todas las personas que están detrás de la asociación cultural Bubi y bueno mando este mensaje que la gente acura aquí conozca las actividades que se realizan conozca las personas maravillosas que forman parte de esto y no solo las personas que forman parte de la asociación cultural Bubi sino el pueblo que forma parte el pueblo que es la el pueblo es la asociación cultural Bubi y yo hago yo ese llamamiento si me lo permite de hacerlo a la inversa y nada así que yo animo a la gente a acudir y poco más y agradecer la invitación ha sido muy corto o yo yo lo he dicho ha sido muy corto pero sí que nos vale me alegra de que hayamos tenido esto esta charla esta conversación y ojalá que para la siguiente para la siguiente sea mucho más de hablar también de la de lo Bubi de la cultura de la historia Bubi y y yo estoy aquí bienvenido sea a hablarlo y también a aprender y sobre todo también para los que nos escuchen también puedan aprender y sacar algo de de esto ¿no? porque al final hay muchas organizaciones antiracistas hay muchas hay un trabajo de muchas organizaciones que hacen un gran trabajo pero ojalá que la próxima vez que yo yo acudo aquí aunque sea aunque sea diez minutos hablando sobre lo que es la importancia de la cultura Bubi no 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 si para la próxima si es que tenemos pero porque nosotros llamamos y yo me puedo tirar aquí que se nos van las preguntas por eso para el siguiente programa perfecto pues nada pues damos las gracias a EDIATV a la ASCB y al Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Fora Brara por cedernos el espacio muchas gracias a Guillermo Acapó por haber venido y y mira que me ha apuntado no pasa nada no pasa nada Guillermo Acapó y Soko perdona Lucía el apellido de mi madre por favor el apellido de mi madre Guillermo Acapó y Soko gracias muchas gracias por venir y muchas gracias a Moabadioko por hacer ya sabéis lo que hace la magia que hace es como es como el dios como como se dice yo el todo todo como es todo todo poderoso es que como el todo poderoso que nos está haciendo aquí os quiero mucho di lo más alto hombre os quiero con los ojos ahí está pues nada chicos que nos vemos en el próximo programa y esperemos que nos sigáis y que también sigáis a Black Paper que se lo curra mucho de acuerdo hasta luego a Black Paper Gracias por ver el video.